¿Quién es culpable de que alguien se descarríe? Continuamente, comúnmente, acostumbramos a escuchar personas que se apartan del buen camino, se apartan de la verdad, de las sendas de la vida, y luego comienzan a culpar al pastor, al anciano, al hermano, al vecino, a alguien por haberse apartado del camino. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? En el libro de Proverbios 18, uno dice, su propio deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Esto quiere decir que directamente el culpable de apartarse del camino es usted o soy yo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.